Lo bueno, llegó a Guerrero señores, lo bueno del jaripeo, acá palazo y jinete, los toros bravos buscacaballos, sábado 4 de abril. Bienzo Charro, Pablo Astudillo, Alcaraz, de Zumpango del Río Guerrero, por primera vez. Se presentan los máximos exponentes de lazo de los toros bravos buscacaballos, los primos de Jalisco de Tabarín Hernández, los primos de Atequiza Jalisco. Acompañados por Chago Díaz de Neucla, Guanajuato, y los auténticos campeones de Frankie Díaz, y por supuesto, de Guerrero, Chero Díaz, la donde vende el miedo para comprar un poco. Los torazos del rancho, el potrero de Joaquín Camaño, son los que salen al ruedo, por torazo, los de Don Severo Domínguez. Narra las jugadoras de Lloyber de Guanajuato y el Prieto Astudillo, y con losones Banda Santa María de Chichihualco, Banda Santa María de Chichihualco, Valedores. Preventa, cien pesitos, taquilla un poco más. Preventa en Talabartería Alba, en Chilpancingu. Botiene Santa Fe, en Tixla, y Carnicería Angelita, en Zumpango. Sombreros y tejanas, el caballo pinto en Zumpango. Y carros de sonido, sábado 4 de abril. Lo que no habías visto y querías ver. Los mejores exponentes de lazo a caballo. Llegan a Zumpango del Río, no te lo puedes perder. Jariplos de estos no se ven todos los días.